Primero, dijeron que la reforma fiscal no te iba a dar un centavo. Ahí está, más de ocho mil y pico millones, casi nueve mil millones de Córdoba me da la reforma fiscal. Dice que en el 2020 ya no va a dar nada. No, señores, en el 2020 lo que se está haciendo es incorporando ya los recursos que la reforma fiscal nos da, más un 2.1% de incremento adicional. Eso es, la reforma tributaria ha sido un éxito porque ha hecho pagar a los que más tienen y ha protegido el bolsillo de los más pobres. Ahora, aquí también vamos a hablar claro, porque unos han andado a la bulla y otros a la cabulla. Y hay muchos empresarios que han agarrado la ley de concertación tributaria, la reforma fiscal, y no solamente le han aplicado el 15% del IVA a unos productos determinados, sino que inclusive son el 15% del IVA más 35 más que es mi ganancia por cualquier cosa. Eso es lo que ha hecho el sector privado y es por eso que se me ha disparado la canasta básica. No es por el 15% del IVA en algunos productos. Le roban al pueblo y le quieren ver la cara de tonto. Es por eso, colegas, diputados y diputadas, que aquí no se pueden negar los más de 31 hospitales ya construidos en el periodo de reconciliación y unidad nacional. Los hospitales rehabilitados y mejorados, 40. Los centros de salud construidos, 25. Los centros de salud rehabilitados y mejorados, 29. Los puestos de salud construidos, 59. Los puestos de salud rehabilitados, 18. Las casas maternas, 26. ¿Saben cuántas casas maternas hicieron ustedes? ¡Ni una! Y las casas maternas rehabilitadas, 8. Esa es la realidad. Entonces, señoras y señores, a estas alturas del campeonato, yo creo que vale la pena entender y meditar con honestidad la Nicaragua que queremos mañana. No podemos seguir en esa lógica de mentiras, de mentira y de mentir, porque dice miente, 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 que algo queda como la teoría de Goebbels, el nazi, el fascista, Goebbels. Aquí no somos no somos un gobierno de santos. Pero sí somos el mejor gobierno que ha tenido el Estado de la República de Nicaragua en los últimos 150 años de historia republicana y a las pruebas me remito. No estoy hablando tapazos como algunos se vienen a lanzar aquí.